Las nuevas instalaciones del GAULA de la Policía Nacional en Arauca fueron hechas en homenaje a un integrante del GAULA que fue asesinado en TAMI. Con estas infraestructuras y equipos de última tecnología se contrarrestará el secuestro y la extorsión. El director nacional del GAULA de la Policía Nacional fue el encargado de recibir las nuevas instalaciones del GAULA de la Policía en el departamento de Arauca. Este edificio se hizo en homenaje de un miembro del GAULA de la Policía que fue asesinado en TAMI. Muy agradecido con el señor gobernador, con el Ministerio del Interior la oportunidad que le da al GAULA de la Policía de tener unas instalaciones como la merecen nuestros hombres y mujeres. El director nacional del GAULA de la Policía Nacional, General Fernando Murillo, dijo que con estas nuevas instalaciones y equipos se contrarrestan los secuestros y las extorsiones. Vamos a seguir comprometidos como lo hemos hecho hasta el momento, esforzándonos, aumentando el pie de fuerza, las capacidades institucionales para seguir combatiendo el secuestro y la extorsión en el departamento de Arauca. El alto oficial aseguró que estas instalaciones fueron hechas en homenaje de uno de sus hombres que perdió la vida en el municipio de TAMI. Es un momento de sentimientos encontrados, poder inaugurar esta instalación, es un orgullo, es un homenaje a un héroe que perdimos allá en TAMI, que lloró también el pueblo araucano y esto es para que desde el cielo nos siga protegiendo a todos los hombres y mujeres GAULA en nuestro país. La inauguración se realizó en las nuevas instalaciones del GAULA y la CIPOL de la Policía Nacional en el municipio capital.